María Escandalosa María Escandalosa María Escandalosa Amor Dufrosa Es mentirosa No es gostosa Hoy en la luz amelada De historia De geografía Más de ahí Un cuerpo de sirene Sátula asistia Natura Más de ahí Más de ahí Más de ahí Un cuerpo de cires, tanto a ti te haré tu vida. María escandalosa, entre crianza siempre tengo aterraza. Nascola, la autofagola, no aprendí a lo que no debió creer. Te voy a amar y me agradezco, y toque con el color. Oh María escandalosa, en muchos rosas, es mentirosa, ya es tu cosa.